FESTEJANDO MI COMPLE ELEGÍ UN PERSONAJE ELEGÍ EL CUETO QUE QUEDA Y LOS REGALOS Y LOS REGALOS ENCONTRAMOS LOS OBJETOS OCULTOS REGALOS TRICICLO LONETA TE EQUIVOCASTE COMENETA PELOTA RAQUETA TE EQUIVOCASTE REGALOS CONEJITO QUIERES SEGUIR JUGANDO? ADIÓS ELEGARLO A EXPLOTAR GLOBOS EXPLOTEMOS Y CONTEMOS LOS GLOBOS QUE SOTA EL PAYASO MUY BIEN TE FELICITO BUENÍSIMO GRADO BUENÍSIMO GRADO MUY BIEN TE ESTÁS HACIENDO BIEN MUY BIEN TE FELICITO TE ESTÁS HACIENDO BIEN TE FELICITO LOS B shadow Bravo. Muy bien. Te estás haciendo bien. Buenísimo. Te estás haciendo bien. Te felicito. Te estás haciendo bien. Bravo. Te sentes bien. ¿Qué te vas haciendo bien? ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¿Qué te vas haciendo bien? ¿Querés seguir jugando? ¡Adiós! En la cocina En la cocina Encontremos juntos los elementos que usan también en la cocina Cubo mágico Vaso Bol Sal Cuerno Jaga Raza Casedora Proteja Zapatilla Lamparita Cuerno Bolsa Lápiz Media Rora Martillo Cuchillo Zapatilla Zapatilla Colador Cubo mágico Cucharón Lora 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 Plata Mate Media Lápiz Lápiz Pada Pelota Cubo Martillo Cubo mágico Cubo mágico Zapatilla Zapatilla Media Lápiz Lápiz Cuchara Bolsa Lamparita Lamparita Cuerno Cubo mágico Media 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 Pelota Cubo mágico Palo de amasaje ¿Quieres seguir jugando? Adiós Deletreando Deletreando Cliquea una por una Las letras que forman esta palabra Bicicleta B Achubacaste I C I C L E E A ¡Muy bien! C U A D E R N Bravo Lobo G L O B O Estás haciendo bien Guitarra C U J Tocaste I E A R R A Ecuador L I C U A D O R Te felicito Te felicito Astillo M A R T I L L O Medias M E D I A S Osito Osito S J Tocaste I T O Matines P A T I L E T S Pelote E L O T Te felicito Regalo R E G A L O T T O R T A Muy Bien Bicicleta Quieres seguir jugando Chao Pareda de amigos Pareda de amigos Encontremos las caritas iguales Muy Bien Buenísimo Muy Bien Buenísimo Te Estás Haciendo Bien Te Felicito Muy Bien Buenísimo Te Estás Haciendo Bien Buenísimo Te Estás Haciendo Bien ¿Querés Seguir Jugando? Adiós Mi 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 banda Repetí la nota del pianito Vamos a jugar Buenísimo Buenísimo Muy Bien Bien Quiero volver a intentarlo Adiós Gracias por ver el video.